Armando Manzanero, Inolvidable, Incomparable, canción Te Extraño. Te extraño también que no te suscribas a mi canal como Alfredo Agredo Música en YouTube. Por favor, mira este video, dale like, compártelo y te extraño. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te llevo como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño. Te extraño, te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras más no sé, pero te extraño. Te extraño, te extraño.